¿Por qué hoy me dejaste la casa vacía? Yo pienso que a uno le llegan los cosas y cuando le llegan es por algo. Y Camilo estudia idiomas en su natal, Medellín, Colombia, toma el autobús todas las mañanas sin la ayuda de nadie y considera que el ser invidente no le ha representado obstáculo alguno en la vida. Felicitaciones a Camilo y buena suerte en lo que pinta ser un futuro brillante. Muy tenaz, muy luchador, ha cambiado por completo. ¿Por qué? Porque le ha encontrado su sitio en la vida trabajando con Tesoan. Un charro colombiano invidente pasó una y mil peripecias para cantar junto a Don Chente. Le diremos cómo lo logró. Pero muy especial, Vane, se trata de un joven ciego que canta las rancheras como pocos. Tu vida es una guitarra que tiene cinco cuerdas. Una cuerda son tus manos que pueden tocar, otra cuerda es el gusto que puede saborear tus comidas, otra cuerda es el olfato que puedes disfrutar de los aromas de la naturaleza, otra cuerda son tus oídos, son las cinco cuerdas que todos tenemos. Y otra cuerda serían tus ojos. Pero esa cuerda, haga de cuenta que está reventada. Pero sus otras cuerdas no han dejado de funcionar. ¿Por qué no toca la guitarra de su vida y hace su mejor canción? De esa manera puede alegrar a los otros con su música. Entonces se trata de tocar la mejor música de la vida en lo que cada cual se desempeñe. Y es lo que ella me dijo a mí. No puedes apagar tu vida porque no ves, tú puedes hacer todo. Lo único que tú no puedes hacer es ver. Él era el único ciego en la guardería. Y luego, desde que empezó su jardín, era el único ciego en su colegio. De pronto, sí, uno se siente de pronto mal por los rechazos de la gente, pero eso es normal. Eso es normal y supe salir adelante, ¿no? Cuando me decían, no, es que este mundo se hizo solo para videntes. O sea, para gente que ve y ya, no más, adáptese a eso y así. Entonces desperté. Se subía al bus con el pasaje que yo le daba para ir al colegio y me decía, ay, mamá, el chofer le dijo, ay, pobre cieguito, no le cobremos. Y me quedó para comprar. Oye, se reía porque era para comprar la lonchera. Pobre cieguito. No, sí, porque trata es de salir adelante siempre. Es difícil, ¿no? Hay dificultades, como todo en la vida. Pero también hay soluciones para todo porque las soluciones existen. Es lo que uno mira. Pero hay que mirar las soluciones, yo creo. El hecho es cambiar desde adentro. Si cambiamos desde adentro nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, entonces simplemente empieza a cambiar el modo en el cual miramos la vida. Si yo empiezo a cambiar mi forma de pensar, yo miro la vida diferente. Voy a mirar a las personas diferente. Voy a atraer personas con energía positiva para mi vida. Uno puede decir mucho, pero tiene que aplicar. Tenemos que aplicar las cosas y ponerlas en práctica para ver los resultados. Mira que tenemos una gran riqueza que vale más que todo el dinero y que todo el oro del mundo. Y no nos damos cuenta. Podemos trabajar, podemos buscarnos la vida sanamente, honradamente, con lo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!